En cuanto a las autoridades de la entidad de los edificios, en la universidad está en la primera ceremonia de graduación de licenciados en psicopedagogía y que ahora les tenemos en todo este país. 29 licenciados en psicopedagogía de las diferentes generaciones que están en el futuro y ya están en la junta, se le da su ceremonia de graduación en el entidad de los edificios. La educación es un proceso en el que tanto estudiantes como maestros cambian juntos, en forma congruente en tanto permanecen en interacciones recurrentes, de modo que los estudiantes aprenden a vivir con sus maestros en cualquier dominio de vida donde estos últimos los encaminan. ¿Es que perdamos más en nuestra vida profesional? Y por qué no decir también a nuestras esposas y a los esposos de las compañeras maestras que también ellos forman parte de este gran logo obtenido por nosotros y en especial queremos agradecer a la máster licenciada Silvia Elena Durán Santa María quien nos guió día a día, minuto a minuto, para que nosotros hoy estuviéramos coronando este gran mérito que tanto lo deseábamos. Un aplauso para ella. Gracias. 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 Juramento de Máster Universitario Juramento de Máster Universitario Prometemos solemnemente consagrar nuestras vidas al servicio de la patria, otorgar a nuestros maestros el respeto y gratitud que merecen, velar por los intereses de nuestra alma mater en especial en especial por su autonomía, ejercer nuestra profesión dignamente y a conciencia, guardar y respetar la ética profesional, mantener siempre nuestro espíritu en alto en beneficio de la sociedad en general. Gracias. Solemne y espontáneamente, empeñamos nuestra palabra y prometemos cumplir lo antes dicho. A la libertad por la universidad. Gracias. 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 Reynaldo José Caballero López Eri María Carvajal Pujol Eri María Carvajal Pujol Eri María Carvajal Pujol Arcelique Carmen Chávez Lidia María Carvajal Pujol 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 Escarne de Socorro, Hernández Sol. Jaime Arcisa Hernández Fernández. Cristina Mercedes Fernández Martínez. Gracias. Karina Juárez Gómez. Julio César Eitor Gómez. Gracias. Gracias. José Fernández Martínez Molina. Mayra Meléndez. Gracias. 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 Carmen Montenegro Juárez. Gracias. 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 Carmen María Ramos. Gracias. Tatiana Rodríguez Vélez. Gracias. 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 Gracias.